Bueno, Seño, estamos trabajando en el marco del Día del Animal, nuestros mejores amigos, ¿no? ¿Cómo se trabaja en esta época con pandemia, con menos chicos, pero se sigue manifestando a los chicos acerca de las emociones, los sentimientos, en este caso, en un día en donde habla de muchas emociones, ¿no? Es nuestro mejor amigo, las mascotas. Claro, es así como decís, hemos trabajado a partir de una foto, y más que todo, los cuidados, cómo los debemos cuidar, que les debemos dar cariño, alimentación, llevarlo al veterinario. Bueno, hicimos esta actividad con el fin de que ellos puedan expresarse, puedan contar, puedan hablar, puedan decir qué sienten de tener una mascota, porque trajeron fotos de sus mascotas. Y bueno, y recordar no dejar pasar hoy el Día del Animal. Bueno, ¿cuántos niños tenemos en esta burbuja? Bueno, esta semana está viniendo la burbuja A, tenemos 11 niños. Hoy día nos han faltado algunos, pero bueno, ya mañana vamos a recordar el tema del Día del Animal. Y en base a eso vamos a hacer un trabajito artesanal. La mayoría de los niños tienen necesidad de expresar, de hablar, así que no tienen problema en contar lo que tienen en su casa, las mascotas. Son todos muy, muy activos y muy dispuestos a conversar. ¿Cómo se llama la mascota que tienen ahí en la foto? A ver. ¿Cómo se llama? Rosy. ¿Hace mucho que está Rosy? ¿Sí? ¿Y qué hace Rosy? ¿Juega con vos? Sí, y luego la Andrea. Ah, hay que cuidarla mucho, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se llama en este caso tu perro? Blanquito. Blanquito. ¿Juega mucho Blanquito? No. Es medio serio, ¿ah? Blanquito. Cuida de casa, ¿ah? ¿Sí? Solo duerme. Solo duerme. Bueno, ¿y en tu caso cómo se llama tu mascota? Loco. Ay, mirá qué bonito que hace mucho que está con vos. ¿Y cómo los cuidan los animales, los mascotas? ¿Cómo hacen para que los bañan, les dan de comer? Mi papá les da de comer. Delfina, contanos un poco cómo se llama tu perrito en este caso. Lupita. ¿Mujita? ¿Hace mucho que estás con Lupita? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo se porta? Bien. Hay que cuidarlos mucho, ¿no? Sí. ¿Sale al pase? ¿Se sabe escapar o lo tenés en el patio? Lo tengo adentro. Se llama Michi. Michi. ¿Hace mucho que tenés a Michi con vos? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué hace Michi? Está comiendo. Come. ¿Lo cuidás mucho? Sí. ¿Sí? ¿Se sube arriba de la cama, Michi? Sí. Ahora que viene el frío, habrá que cuidarlo mucho, ¿no? Sí. Sí. Es muy importante porque yo siempre lo doy comer y agua, y siempre lo doy agua. Te das mucha agua y mucha comida. Sí. Pero te cuida. Sí, y siempre lo cuida, siempre. Claro. ¿Te hagas mucho? Sí. Sí. Pero siempre se porta mal. No. ¿Y qué pasa cuando se porta mal? Cuando te escapa todos los días. Claro. Y hay que cuidarlo que no te escape. Sí. Pero siempre te escapa. Bueno. Bueno, y hoy que es su día, ¿le vas a hacer algún regalito? Sí. Sí, seguro, ¿ah? Sí, pero cuando yo, cuando me va a ganar un perro, yo voy a estar copadero y después voy a tener muchos perros.